Tras presentarse los Oscar, la actriz mexicana Isa González lamentó la falta de unidad de los mexicanos tras ser muy criticada en las redes sociales luego de que llegara a la alfombra roja de estos importantes premios con un vestido amarillo de la firma Ralph Lauren. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, la actriz dijo que se sintió muy orgullosa de haber representado a la mujer mexicana y calificó como ataques los memes que se hicieron de su vestido amarillo de la marca Ralph Lauren. Oigan, yo estoy muy orgullosa de ser una mujer 100% mexicana ahí anoche. Ojalá nos apoyáramos un poquito más entre mexicanos. Yo no veo a la gente de otros países siendo atacados por su misma gente. Juntos somos más fuertes. En fin, orgullosísima de todos los mexicanos ayer fue el mensaje que escribió la artista.